La municipalización creo que no es posible porque no es un servicio de competencia de la ciudad y porque creo que hay otras fórmulas que pueden ser más válidas. Se trata fundamentalmente de hacer compatible la eficacia, la eficiencia y la calidad en el servicio. Es una obviedad que en Ceuta las rotaciones no están distribuidas de una manera racional desde el punto de vista económico. Creo que eso lo compartiremos todos. Hay veces que sale un barco a la misma hora o con una diferencia de media hora. Pues a lo mejor se trata de establecer, de procurar establecer menos rotaciones, por tanto, menos costes de funcionamiento y que ese menor coste de funcionamiento se repercuta en el precio, invirtiendo lo mismo que invierte ahora el Estado en el ámbito de la bonificación. Es decir, que pudiéramos tener una misma tarifa barata para residentes y para no residentes. No es ninguna utopía. Nosotros no hemos puesto a hacer números desde hace tiempo y salen los números. Se puede mantener el equilibrio financiero del transporte con la contribución, con la aportación que hace el Estado y poniendo las tarifas que ahora pagan los residentes para todo el mundo.